Las palomitas de la ira Shizuka me ha dejado una novela policíaca Y es súper emocionante ¿A ti te gusta leer? Es que con este libro no puedo parar ¡Vaya! Ah, el culpable es el hombre del principio ¿Qué? ¡Con lo mucho que me estaba gustando! ¿Cómo puede decirme el culpable? No te servirá absolutamente de nada enfadarte por eso ¡No! ¡Espera! ¡El sombrero de las palomitas! ¿Qué haces con eso? ¡Te estoy hablando en serio! ¿Qué es esto? ¡Vaya! Me he quedado más tranquilo ¿Y eso? Si te pones este sombrero puedes hacer palomitas simplemente con la fuerza de tu ira ¿Qué? ¡Qué ricas! Eh, dame a mí también Sí, están perfectas de sal Esto es genial Ya no estoy enfadado Y encima puedo comer palomitas deliciosas ¡Anda! ¡Si ya no hay! ¡Jo! ¡Yo quiero más! ¡Facilísimo! Pon el sombrero de las palomitas a alguien que esté enfadado y habrá más ¡Novita! ¿Eh? ¡Novita! ¡Explícame esto! ¡Ay! Ven aquí un momento Se la ve enfadada, ¿verdad? Un momento Podremos hacer más palomitas Novita, ¿pero qué estás haciendo? Venga, siéntate aquí delante Sí, pero antes ponte esto Oye, este no es momento para hacer bromas ¡Ay! ¡Qué relajada me siento! Esfuérzate más, hijo, ¿vale? En fin, tengo que ir a hacer unas compras ¡Ay, un buen montón! Cuanto más te enfadas, más salen ¡Que aproveche! ¡Que aproveche! ¡Viva! ¡Es una curry picante! ¿El sabor cambia con la persona? ¿Lo probamos con otra gente? Sí, busquemos a gente enfadada ¡Me saca de quicio! ¡Anda, Suneo! Gigante me ha roto mi nueva consola ¿Te lo puedes creer, Jolín? ¿Cómo puedes ser tan bruto? ¡No puedo soportarlo! Vaya, qué alivio ¿Qué es esto? Hemos transformado toda tu ira en palomitas Vamos a ver a qué saben ¡Coge! ¡Que aproveche! ¡Qué ricas! ¿Qué ricas las consome? Bueno, era obvio que serían de comida francesa ¡Qué divertido! Vamos a buscar más palomitas ricas ¿Qué tipos de personas las sacan ricas? Pues el problema es que no lo sé De momento busquemos a gente enfadada Chicos, tenemos que probarlo con él Pero ahora no parece que esté enfadado Hacer enfadar a gigante es pan comido Ahora veréis ¡Eh, tú, Goda! ¡Te has pasado! Tranquilo, ahora verás Si le pongo esto, se tranquilizará ¡Suleo! ¿Qué haces? ¡Ahora verás! ¡Se puede saber qué he hecho yo! ¡Anda! ¿Por qué no sale? Porque se ha desahogado pegándole a él ¡La esposa! ¿Quién narices se ha atrevido a tirar esto aquí? ¿Qué? ¿Y son las palomitas de mi ira? ¡Comed! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Nos cortéis! ¡Este color! ¡Este aroma! ¡No me digas qué son! ¡Comed! ¡Rápido! ¡Son destopados de gigante! ¿Qué ocurre? No, nada, gigante Que tus palomitas son tan ricas Que se me saltan las lágrimas Pero también estaría bien probarlas de los demás Tienes razón Busquemos las palomitas definitivas ¿Definitivas? ¿Y quién va a poder hacer unas palomitas tan ricas? Oh, ya está bien ¿A quién se le ocurre? ¡El señor Kaminari! No sé yo si serán ricas Habrá que probarlo Dame ¡Ya está! ¡Qué relajado me he quedado! ¿Ya está? ¡Venga! ¡Aprobémoslas! ¡Este sabor! ¡Qué toque de sal tan magnífico! ¡Qué delicia! ¡Estos son las palomitas definitivas! ¡Soy feliz! ¡Me gustaría comer más! ¡Claro! ¡Podemos hacer las que queramos! ¡Sí! ¡Buena idea! Pero no estaría bien hacerle enfadar porque sí Podemos esperar a que se enfade Ya es mala pata Que justo ahora nos enfade Porque los que siempre le hacéis enfadar Sois vosotros Ha empezado a jugar a Shogi Ah, es verdad Mi padre me dijo que el señor Kaminari Es un auténtico genio del ajedrez japonés Que nunca ha perdido ante nadie Pues ya está Si alguien le gana Seguro que le da tanta rabia Que explota de ira Pero ¿Quién juega mejor que él? ¡Claro! ¡El pan de la memoria! ¡Introducción al Shogi! Cojo el libro de Shogi ¿Eh? Lo copio con el pan Si me memorizo cómo jugar Seguro que puedo ganarle ¿Qué estáis haciendo? Que gane el mejor Hay que tener valor para desafiarme Que sepa que juego bien Ahora lo veremos Si, pero antes Así ¡Jaque! No lo haces nada mal ¡Muy bien! ¡Jaque! Es mejor que Doraemon Con el libro memorizado ¡Qué rabia me da! ¿De qué nos sirve que te enfades tú? ¡Tiempo muerto! A lo mejor el problema Es que el libro de Shogi Era de introducción Tiene que ser un libro De mucho más nivel ¡Es verdad! Entonces ¡Ya está! ¡Grandes técnicas del Shogi! ¡Diez volúmenes! Hay que copiar esto en el pan Toma ¡Cinco volúmenes! ¡Espere un momentito! ¡Oh vaya! Te veo bastante apriento ¡Jaque! No es suficiente Tiene que comer más ¡Come un poco más Doraemon! Ya estoy bastante lleno ¡Date prisa! ¡Vamos! Bueno Esta es la última ¡Hora de contraatacar! ¿Ya has llenado el estómago? Sí Ya tengo todo lo necesario ¡Ya está! ¡Jaque! ¡Qué jugada! Lo siento Pero he ganado yo Así, así Enfade se ven ¡He perdido! ¿Qué? ¿Y no se enfada Por haber perdido? Los seres humanos Crecen con cada derrota Que sufren En momentos como este No está bien enfadarse ¡Oh! Es usted de una gran persona Señor Caminari ¡Pues vaya! ¿Qué? ¿Nos vamos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me han dormido las piernas! ¡Ay! 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 ¡Qué bien! ¡Mirad cuántas palomitas! ¡Menudo éxito! ¡Ah! ¡Eh! ¿Y estas palomitas tan amargas? La ira del señor Caminari Era tan grande Que se han chamuscado ¡Eh! ¡No es justo! ¡Uy! ¡Qué amargas!